Feliz sábado, estamos como siempre dándole a la vuelta, trayéndole a ustedes el mejor contenido posible y siempre trabajando para lo que es traerle buena música. Aquí vamos a estar con dos invitados, que para mí es más que un honor tenerlos aquí, personas que de verdad tienen una trayectoria súper grandísima y de mucho respeto. Así que vamos a estar con ellos aquí, conversando y conociendo un poquito más de ellos. Vamos a ver que entren por aquí, saluditos a todos los que están entrando, vímonos Macá, vímonos respuestas, saludos, bendiciones. Vamos a darle aquel provechito que le estoy dando. Vamos a darle por aquí, ahora sí, ahora sí, ahora sí me voy a entrar, ahora sí. Madre mía, mi gente, a veces el internet da un poquito de problema. Saludos, mi bro. Dímelo, bro, aquí, bendiciones. Igual, mi salsa, sí, mi bro, muchas bendiciones para ti también. Gracias por sacarle tu tiempo, que eso vale un millón. ¡Cabrón! ¡Cabrón! No te interesa el mío, personal. ¡Uy! ¡Celoqué! ¡Duro, duro! ¡Dime a ver! ¿Está todo bien, manito? ¡Dime a tu bebé! Me voy a cagar, la madre está. ¡Estamos bien! ¡Estamos la madre, coño! ¡Jajaja! a ti saludo bendiciones también a ti gracias por estar aquí con nosotros eso vale un millón, súper agradecido estar con ustedes y que hayan sacado de su tiempo, para mí eso vale un millón de verdad siempre aquí papi, ya tú sabes cómo va, mucho respeto y admiración por ustedes y se les quiere un millón de corazón igual, 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 aquí el rey del bellaqueo está ahí y gracias bro estoy súper orgulloso por las cosas que ustedes siguieron haciendo, me entiendes por lo que siguieron trabajando a pesar de que muchos tuvimos algunos inconvenientes en cuestión de cosas personales errores que uno comete cuando chamaquito y eso, que se vuelve loco y hace 80 loqueras normal, normal, normal exacto, pues como hombrecito pues hay que pagar las consecuencias y tú sabes que a veces son un par de años que hay que aguantarse ahí y en verdad siempre vi que ustedes siguieron dándole y trabajando, nunca se quitaron y eso en verdad para mí vale muchísimo porque siempre siguieron ahí ¿me entiendes? guiando a la nueva a la nueva cepa aunque no lo quieran ver así o no lo quieran reconocer pero la realidad es esa ¿me entiendes? porque ustedes están ahí dándole y más tú todavía porque tú siempre has estado ahí cabrón así sin pararte yo creo que eso se lleva yo creo que eso se lleva en la sangre en el corazón brother después que tú tengas ganas de hacer música para el bailador para el perreador que es lo que hacemos ¿no? y que me guste a ti específicamente a ti que te guste lo que estás haciendo lo demás es un puerto mira hasta donde hemos llegado y para los tiempos que empezó el movimiento ni se pensaba que tú ibas a crecer tanto así cabrón como ha crecido amén amén sí de verdad ¿cómo ustedes se sienten al ver el crecimiento que ha tenido el género ahora mismo en este tiempo? yo lo veo por lo menos como una oportunidad todos los días ¿entiendes? mientras exista hay que hay que seguir pasándole el día ¿entiendes? y yo de mi parte me siento súper cabrón sí sí papi todas estas estrellas ya que han sobrepasado las expectativas que nos tenían a todo el corrido ¿entiendes? es un súper orgullo porque uno se siente parte de eso ¿me sigue? y súper cabrón de todos los días ver una noticia nueva de que si el conejo hay esto que si aquel el otro que si el gacho esto está encendido esto ni que él lo pare papi esto está hecho esto va por y para abajo y esto está empezando como uno dice porque esto apenas están empezando a descubrir muchas otras cosas que ni se sabían ¿me entiendes? exacto si yo me cambio el nombre hoy soy otro es por eso que se pueden hacer diferentes cosas tú sabes el marketing está ahora mismo bien violento y hay que aprovecharlo no y y más cabrón todavía deben sentirse ustedes al Alberto esta nueva generación de artistas y ver que muchos de los que están ahora comandando lo que vienen vienen usando prácticamente el mismo flow de ustedes en cuestión de vestimenta la pintadera bueno que si inventando esto los otros porque todas esas vueltas las trajeron ustedes para el género ¿me entiendes? yo si me acuerdo de eso yo lo viví ¿todavía? si trabaja con todo el mundo ahora mismo Dano aparte de todo lo que tú sabes que hace también el tipo es productor va muchos chamaquitos nuevos y él hace música con ellos y siempre este se va y ves tú sabes que eso está mira no hizo su propia compañía que se llama PM Music no no esa es la compañía de lo de mi hermano ok ok ah tú tienes otra no ok te voy a explicar yo no tengo compañía de música yo soy independiente ok yo hago de todo lo que sea arte ¿me entiendes? pero siempre estoy afiliado con PM Music porque es mi hermano es un tipo con un montón de ideas es un 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 ¿me entiendes? y que nunca nos despegamos como yo con Michael como con Alberto cuando cuando te deja ver ¿me entiendes? ¿cuál es eso? ahí ahí y hay un montón de proyectos que vienen por ahí de parte de de los míos de Michael PM Music un montón de gente también que que esto están afiliados acá que estamos por ahí ya me permito tú saliste también en el disco de Back to the Unde hermano Back to the Unde no 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 tú saliste de Michael ¿verdad? eh sí tuve la oportunidad de trabajar con los muchachos este fue un discazo este el disco está duro entonces sí sí y eso fue en plena pandemia tú sabes que en realidad no 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 esperaba la la acogida que yo he cogido ¿no? con los pues los perreillos que hicimos para para esa época este pero mi hermano lo que tenemos ahora son bombas atontas yo estoy diciendo la hermana esta que está al lado mío esta que está aquí que lo que viene se van a querer meter por ahí mira jajaja 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 ahí venimos ¿verdad? están trabajando muchas cositas nuevas mucha música nueva viene no se le puede quitar la máscara a Spiderman y se respeta todo hoy en día aunque no lo creas aunque es mucho más fácil por el internet y esas cosas pero todo tiene que ser súper planeado ¿me entiendes? todo tiene que ir para que salga duro ¿me entiendes? punto en el manto chévere te digo que ya mismito tú vas a ver ya mismito pero desde bien pronto no yo sé me dijeron que tú estás trabajando un par de cosas cabronas gracias a Dios gracias a Dios está dándole como es lo que pasa es que está calladito pero ya mismo va a empezar a soltar un par de cositas que tiene amén que es lo que es lo lo que podemos esperar el tuyo nuevo pronto que lo más va a ser lo más cerca que tú tengas para sacar otra pulpa la verdad es la pulpa es el bro sube papá dile las bombas que tú tienes yo no quiero yo los otros días lo que pasa es que yo pensaba que estaba esto los otros días tiré eres eres el pulposo la pulpa la pulpa los otros días tiré una cancioncita con este mexicano que se llama Andy Lafresh un chamaquito nuevo que está duro ¿me entienden? entonces pues tiré ahí pero ahora venimos con algo de eres de nuestro maestro servidor aquí eres que nosotros la producimos acá y está dura 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 yo no sé cómo le vamos a poner de nombre pero wow 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 también te lo pongo es lo mejor es lo mejor es lo mejor es lo básico papi duro es lo básico la pulpa está sorprendiendo saludito ahora habla Michael habla habla Michael hermano todo el que ha llegado a mi casa la ha aprobado pregúntala yo necesito yo necesito que tú me digas cómo es que es la vaina para me tira me tira eso está para llegar para llegar tienes un corillo que me dicen cuando veas al pana pídele una dos botellos hay que darle suave papi eso no es es que le cogen el gusto no papi a mi el hombre me dijo no más de tres y yo a todo el mundo le digo pues no más de tres ¿me entiendes? esas son las instrucciones lo que viene es la de tres se dan diablo que rico se dan el segundo se levantan tengo hambre y antes de irse me da el tercero y la mujer siempre con el tercero entra la confusión no sabes si estás borracho o arrebatado pan vas estás contando una historia y pan te quedaste a mitad bueno ¿de qué estás hablando cabrón? exacto no te voy a ¿qué no te ha pasado? seguro ¿Qué estás hablando, cabrón? Una nota que es esa pendejada del diablo Dímelo a Pulpa ¿En cuánto es que las tienes? Me avisa, papi, me deja saber verifícate bien cuántos cuántos panas son y yo subo tú bajas, nos reunimos, nos encontramos y bregamos, papi, tú sabes Ya está, ya está, te voy a avisar Lo que están viendo Esa es la fuente de la juventud Yo te puedo decir que no sé si el disco discos o temas o o hipisos, ¿sabes? Tiene música Tiene música y viene música para el bailador ¿Sabes lo que te digo? Sí, de la sallunga buena sabrosa Sí, sí, sí No la vamos a dejar caer y ya tú vas a ver no te voy a decir nada O sea que nosotros La música habla solo Duro Duro, 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 duro Estoy esperando esperando con ansia Y claro Hace falta música de ustedes Hace falta música de ustedes Verdad que sí Pero no se ha dejado de tirar música ¿Me entiendes? No Un caldillo Un caldillo A ver, colaboraciones colaboraciones por ahí ¿Tienes pal? Uh, duro Pues Siempre 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 Con mucha modafoca ¿Ah? Tienes ahí Y el máster aquí El maestro Este Vengo con una Que es Quítate el panty Que viene Con Esmar Mercé Con H Mercé Con Efectivo Sal Alberto D-Lion Este Benjo El Multi Un 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 Duro Duro, duro Sin dejarla caer Y yo de mi parte Pájate Pues Espere Espere Cabrón Porque a playero No le dice Quien es Bájate En el Perreo El Diablo Que tiene Este Cabrón Yo voy a decir Marga Y hay de Hay de Hay de Hay de Hay de Hay de Y puede Ser Con Con Tu Artista Favorito De momento Que te Ay ¿Sabes? Tienes Muchas Cosas Buenas De Duro Mano Yo En Momento De Puyen 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 A este Que está Aquí A este Que tiene Una Vaina Allí Se falta Se falta Un manchón 2022 Disquito De manchón 2022 Sería Son otros Lobos Con Un Nombre Bien Cabrón Ajá Y El Manchón Crudo Con Un Dos Y Cosas Donde Hace Manchón Crudo Manchón Crudo Sería Duro 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 Si Me Me Esclaran a los Originales Manchón Crude Ahora Cabrón 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 Hay que jalar a Nico Canadá Por la oreja Así Yo le diré Oye A ver si Puedo estar Aquí Pero parece Que están Haciendo Algo Está Ocupado Sí, sí, sí Él tiene que andar, papi, trabajando Se pasa en Alaska De momento a Rusia Tú sabes cómo es el pana Es siempre antiguo Sí, siempre antiguo Es militar Es militar Y es de cobre el cabrón, hombre Es humilde Oye, ¿y tú, hermano? ¿Cómo te sientes con Con lo de La participación tuya en el disco Los Bandoleros? ¿Cómo se dio eso, cabrón? Mira Yo vivía En Cerámica Con Entonces Dos calles atrás Vivía Don Omar Y él estaba Tú sabes Casi, casi pegado Estaba sonando duro Pues él venía con Los Bandoleros Que era lo que Desde ahí Él como que Se consagró más como Como Un productor ¿Me entiendes? Desde ahí en adelante Él como que sacó Todas esas Todas Estas producciones Con nombres Bien chéveres ¿Me entiendes? Pues Yo fui para visitarlo Cuando él tuvo El accidente En En Motora Ok Fuimos para allá Con Alberto Y ahí Digo Mira, hermano Vamos a meterle a eso Pues dale Y le metimos Fue como que Fue como raro Porque era como Los nuevos para esa época Y ya Nosotros Éramos viejos ya Fíjate Su trayectoria En Nano, papi Ese tiene Ese tiene Sí Este Nano Cantaba con Pirín En los parios ¿Verdad? Con Piro Que tú te ibas a cantar En los parios Con Alberto Con Michael Gracias a ellos Todos ellos Me dan ese break ¿Tú me entiendes? Y Yacho Yo Zumba con ellos A matar siempre Mala Mía que te interrumpa Mala Mía que te interrumpa Saludos ahí Al chiquitito Marroncón De allá De los De los de Santa Claus De los heranos De Santa Claus Te quiero Cabrón Felicidades Papá Pues Feliz Navidad Feliz Pascua Y Feliz Octubre Estamos ahí Oye Nano Tú nunca Tú nunca Has estado Ni Nano Ni Michael ¿Verdad? Ustedes no han estado En tiraderas Nunca ¿Verdad que no? Bueno Con falo Pero que Ustedes no tiraban Ustedes Se mantenían En su esencia Más Michael Pero una vez Una estupidez ahí Que yo hice Pero Se quedó Atrás Ok 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 Y una tiradera ahí Veía Vamos a pompar Con Alberto Pero eso fue Una estupidez Las tiraderas De antes Estaban gufiadas Tú sabes Estaban buenas Estaban buenas Sí Porque era como Más real Tú sabes Si se veían Cocoteábamos Habían discusiones Porque Era uno Y el corrido Cambia con uno Más el corrido De los otros Más los corridos Que están allí ¿Me entiendes? Las cosas Se van de proporción Y si uno No sabe controlar Las masas No nos daban Más par ¿Me sigue? Eso había que tener Como un control Y ya eso Como que pues El flock de arte Estaba A mí me gustaba Pero me gustaba más Como te explico Como que De chamaquito Eso de estar tirando Por tirar Tiraría un pico Tú sabes Cuando hay más gente A quien hacer bailar Y a quien atraer De público Pero cada quien En su esquina ¿Me entiendes? A mí me gustaba Cocotear Y si tú me querías tirar Pues vámonos los puños Y me gustaba la pelea Vamos a pelear Y peleábamos Y se quedó ahí Por eso de estar tirándote Cada vez que me rasco Una bola Y me pique Eso está chévere Pero no hace un género ¿Tú sabes lo que te digo? Claro Es parte de Para que siga Robby's Cube Busca yendo Como También como artista Si tú te pones a ver Como artista Cuando tú le dedicas Una canción A estos otros artistas Viste No es que Como dice Michael No es que esté mal O sea Cada cual tiene Su esquina Y lo que Le gusta la tiradera Pues bien Y cool Pero El que tira a otra persona Le dedica tiempo Y una canción A otra persona Porque el público No está incluido Dentro de esa musa ¿Me entiende? Hay públicos que le gusta Porque se Como que se Identifican ellos Con su ambiente Pero en realidad Artísticamente No estás creciendo Artísticamente Porque te estás Estancando En Dirigir toda la atención Hacia Una persona La tiradera Yo la veo Como dice Michael De vez en cuando Para los que les guste Y tú sabes algo Que tú tienes razón En lo que tú Gastas tu energía Tirándole Y concentrándote Nada más En un solo cabrón Vas perdiendo Tu terreno En lo que tú En verdad Tienes que enfocarte Que es tu carrera Y en crecer Como artista ¿Me entiendes? En una pista Más cabrona En otro ambiente En donde A lo mejor Te salga una musa Con una Palabrería Bien cabrona ¿Me entiendes? Salió Pero siempre Es parte de Michael siempre Mandaba a su Papagazo Siempre ha sido Siempre ha sido Parte de Siempre ha sido Yo tumbo al Un par de pescos Y sigo caminando ¿Me entiendes? No voy a estar yo Ni que quedándome ahí Sí porque Para Para probarse Para probarse Esta cabrón O sea Los que son Que son artistas Más de letra Más rap Más de rap Y eso Pues para probarse Yo entiendo Que tiene que pasar Cada cierto tiempo Tiene que pasar Porque Es chévere Pero ya Para los tiempos de ustedes Alberto Alberto cantaba Totalmente Para las nenas Y pero también Se atrevaba a ring Ustedes de vez en cuando Tiraban su puñita Y eso estaba cabrón Porque dominaban Dominaban todas las canchas ¿Entiendes? Pues fíjate Sí pero Esas guerras Por eso te digo Que éramos chamaquitos ¿Me entiendes? Y era como que más Por cero Bobo Porque pues Todo fue por letras de blanco ¿Me entiendes? Más del cáncer Este ¿Y qué te puedo decir? Se malentendió Cómo era la vuelta Y pues nosotros Zumbamos Acuerdo que fue Un disco Que se llamaba Venga de DJ El Gordi Bueno Sale No Antes de eso Sale No Sale Omar Liris Gra Sale Alberto Salgo yo Omar El Gordi Que nos jodíamos Que nos jodíamos Como los jardines De Chismán Bien rápido La La Pero Sí Y en uno de esos discos Nosotros tiramos Le tiramos a Falo Y a Dios Negro Por las letras de blanco ¿Me entiendes? Y después Falo se envolvió Popa Y popa Y nosotros Seguimos en la pichadera Y tratando De quitarme el título ¿Me entienden? En la pichadera Nosotros acá Entonces Alberto Se quiso meter No Que si no Que si es esto Y yo Mere cabrón Eso no es acento tuyo No Que si no Que si es esto Y se metió A lo loco Y pues Ahí se quedó Con él pegado Se fue a suiche Mere Después Falo traía Ficorino Y después Nosotros también Íbamos Nos metimos Allá de Río Era bien loca Pero verás Pero eran cosas De verdad ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Eran cosas de verdad Que el polio Se encontraba Con el polio De él Y eso ¿Qué pasó? Íbamos a regular Y vamos a pelear Y tú sabes La cosa ahora No, no La cosa ahora Es diferente Pero pues Cada tiempo Como te digo En su esquina Ya nosotros Pasamos por Por esa Por ese sendero Tú sabes Qué época A mí me gustó Mucho Mapi Cuando 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 ustedes Empezaron A grabar Que hicieron Varios temas Con Hacen un EP O algo Nosotros hicimos Dos temas Yo creo que Corridos Dos temas Nada más El mismo día Y yo con Dalmata hice uno Por el lado Son tres Este ¿Cómo te explico? Fue por un disco De nosotros Estábamos en Ponce En KCCM Y me acuerdo Y me acuerdo Que Dalmata Hizo la pista Ok ¿Sabes lo que Te digo Yo no quiero Si Solo quiero Yo Esa pista La hizo Dalmata Caballo No todo el mundo Sabe eso Y mientras Dalmata Estaba haciendo La pista Nosotros escribiendo Terminado Que terminé Dale Terminé Dale Terminé Dale Grabamos Yo creo que Ese mismo día Grabamos Otro tema Con otra pista Y la metimos Escondida Detrás de la canción De ella En el disco Nosotros Estaba escondida Era un hiding track Ok Tenías que dejar Corriendo Por ejemplo La seis Para que saliera Esa Si le dabas Para adelante No la escuchas Y brinca la siete ¿Me entiendes? Yo me acuerdo Yo me acuerdo Yo me acuerdo Pero papi Es que a mí A mí me cogió Con los calzones abajo Porque yo no esperaba Tú sabes Tú dices Michael Limanol Y yo Willy Randy Que han hecho temas Y ya tú sabes Porque están en la misma línea Son cuatro locos Papi Eso va a desmantelarse El party Pero Necuidar Matas Y Michael Limanol Yo no la vi venir No la vi venir Y puta Es una combinación cabrona Está bien bueno Hicimos cinco temas Porque hicimos un Yerga Hasta una emisora Papi También quedó Bien ferricio Ay chico Están casi picando Para el ipío Oíste Con el dos más Tienen un ipío Es una buena idea Están hablando De este y este Están hablando De dos cosas Uno cada uno Para hacer Hay que apuntar eso Está cabrón Está duro Eso te digo Hay género Hay género Para largo Papi Amén 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 En verdad Que sí Y Yo sé que tú Estás trabajando Cosas con Con mano El video Yo vi que ustedes Arreglaron Todo eso Y gracias a Dios En verdad Está todo bien Y tenía que pasar Tenía que pasar ¿Entiendes? Pero aparte de eso Yo sé que tú Sigues haciendo Tus cositas solo Tú tienes Otro disco Que vas a sacar solo Mi hermano Yo tenía preparado Tres bombas Atombras de disco Los híros De cada una Y saqué de la mata Y entonces Me sobra todo eso Más lo que he seguido haciendo Porque esto es un deporte Que tú tienes que Estar en cancha La sacada en tal cual ¿Entiendes? Si tú no estás en cancha Estás en centavo Pero estás en la cancha Pero no estás en centavo Por estar en centavo Pero no Pero estás en centavo En la banca Porque tú practicaste Para ir para la cancha ¿Entiendes? Pues están los que están En la cancha Y los que están en centavo Esperando en red Esperando que Dale que te toca a ti A reventar la cancha Ya sí Pero oye Hay cancha papi Anda Duro Hay mucha cancha Hay mucha cancha Y viene para el jugador El perreador Y el que le gusta Verle al bailoteo ¿Y con Manuel viene Y con Manuel viene Un proyecto O vienen temas así Random de vez en cuando Colaboraciones de vez en cuando O viene un proyecto Ustedes con Michael y Manuel De nuevo ¿Cómo es la vuelta? Pues con Michael y Manuel Vienen proyectos Vienen temas por ahí Vienen cualidades Vienen resultados Y vienen Un perreo sólido Duro Además Tú pudiste ver Que el Pana sacó Yo creo que ayer Lo antiguo En un teminta Y le están dando Un buen apodio ¿Me entiendes? Que está empezando También su carrera Como que Para que lo conozcan Por ahí también Como solista Y eso está bien ¿Me entiendes? Porque eso se trata De seguir haciendo música Entonces Gracias a todo el mundo Que ha apoyado al Pana Y por ahí vienen Los verdugos A seguir La pendeja Es que así Hay que darle Porque ustedes Es como tú dices Papi No se puede parar Hay que seguir jugando vivo Y seguir metiéndole Sin parar Porque a la que te pare Te quedate ¿Entiendes? En el mar que de verdad Lebron James Se supone que no esté jugando Se supone que ya esté retirado No hace rato ¿Verdad? Porque quiere demostrar Que Los años Están Papi Están Papi por ahí Dando bastagazo Papi ¿Entiendes? Este año Este año Yo lo veo Como que La La Para lo que hizo Coscu Que como que abrió Una puerta nueva Para el rap Que se meta de nuevo Todos los conciertos Por los que Todos los conciertos De la vieja Que No que Cerraron el año Con Alberto Ustedes Ahora Michael cerró el año Con el disquito Ahora viene Michael Y se juntan Yo entiendo Que este año Debe ser Debe ser bueno Para Para el reggaetón Para el rap Y el reggaetón Que se abra la puerta Y ya papi Porque esto es cíclico Al final del día Todo el cíclico Y vuelve Y los que estén vigentes Los que estén vigentes Y estén con esa hambre Como Michael Que no ha bajado los guantes Que estén Nada Están vigentes Y están trabajando Y jugando Pues Tienen que estar Tienen que Tienen que estar papi No, niña Un momento Y ¿Qué traen por ahí? Javi En verdad En verdad Yo tengo Un disco Hecho Lo que pasa Es que Quiero Quiero salir Como Dice Como Dice Michael De Productor musical ¿Se entiende? ¿No quiere cantar más nada? Sí Es el nano Ok Vas a cantar Yo soy tripolar Vas a seguir cantando Pero también Vas a ser el papel De productor Sí Puro Puro Como nombre De nombre Octopus Octopus Puro Entonces Tú sabes Uno se reinventa Como dicen Alco Tú te puedes inventar 40 nombres Y eres uno Relax Relax ¿Me entiendes? Pero ¿Con qué te estrenas Como productor? ¿Con qué te estrenas O ya O estás en eso? Ya yo he hecho Par de Ya yo he hecho Par de De canciones Que Estos han salido Ya Pero Con el que Voy a estrenar ahora Es con una que Es de El maestro Que cuando tú Escuches Esa pendeja Vas a decir Coño Se gradúa Que es como La universidad Ok Entiendes Yo he tirado Cancioncitas y cosas Pues uva Está bien Pero como esto Productor duro Quiero salir Con Con El de Michael Tiene duro el nene Tiene duro el nene Ya está Entonces Después de Hay otro que se llama Mucho modo de foca Que es con Chesina Michael Y yo Esa con vista Cabrona Hay mucha música Tienes que esperarla Y pullala esto Un ratito Para que suelte Las bombas Versace Que tiene allí No le voy a caer Le voy a caer Arriba Para que se activen Cabron Oye Aquí alguien pregunta Michael ¿Verdad? Que si No viene Un remake De No hay ley No sé si se puede Saber El video Es un fanático De pronto De verdad Que el fanático Papi Te llevo de corazón Usted sabe Lo que está hablando Usted es perreador De verdad Y para usted Le voy a contestar La pregunta Dice Viene remake De esa Y de muchas otras más Eso era Eso era Eso era lo que Eso era lo que yo iba a decir Que Que Eso es una buena pregunta Que tema De Michael y Manuel A ti te gustaría Hacerle remake Porque No hay leyes Un palazo Pero hay 500 más Que a mí En lo personal Me encantaría Ese es el asunto Y no sé si inventarme un podcast O que este sea el podcast Que la gente diga Cuáles son los temas Que ellos quieren escuchar Déjamelo a mí Yo le voy a entrar a eso Ya está Eso quedaría cabrón Eso quedaría cabrón Papi Ustedes no tienen Hignos clásicos Ustedes tienen himnos Cabrón Ustedes cantan Y la gente No está solo Y yo pienso que La idea de hacer ¿Sabe? Lo que nos gusta Es que se quede Que se quede Plasmado por siempre No dos meses Ni tres Ni se te olviden Cuatro meses Como era que decía La canción de Fulano Exacto O sea Algo que pues Siga y siga Y siga Y Como Música De Bob Marley Como música De Michael Jackson Como música La música misma tuya Que ha trascendido Generaciones Desde los comienzos Hasta ahora Es que Se tiene que ser Como el Bob Marley Todas las canciones De Michael Jackson Como las de Bob Marley Papi Tú pones Tú pones una Bicoteca Recuerda Que era un De Gran Para Y se cae Eso solo Ahí La gente Se va Fue Es que También hay Muchos De ahora De la Generación Que no Saben Entonces Por eso Es que hay que Seguir Expandiendo El catálogo Y explicándolo Y Se expandiendo El catálogo Y el catálogo Y el catálogo Para que entonces Estás diciendo Para dejar legado Porque nosotros Los artistas Dejar legado Papi Y entonces Cuando tú vas Y escuchas Para mí Mi 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 Yo sé Yo sigo a Michael Emanuel De 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 Pero A mí El La Temporada El season Mejor De Michael Emanuel Para mí Fue Con Blasi Y Esa 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 Que ahí ellos Estaban Estaban tan Establecidos Y tan Tenían eso Tan mangado Yo me acuerdo Que el primer Autotune Yo lo escuché Con Ya llegó La Ya que Diablo Papi Que cosa Cabrón Sacá ese disco Ese disco Completo Y después De esa canción Digo No sé si después De esa canción Pero tienen un tema También con Con Sayon Y Lennox Diablo Papi Que clase Bombazo Papi Yo me la vivía Duro Toma la vivía Duro Papi Esta gente Tiene Montones De himnos Eso es Eso es Legado Legado A la hora Que a la hora De coger Y sacar De esos Tantos Que ustedes Dicen A nosotros Mismos Vamos a dejar Un montón Entonces tampoco Se pueden hacer Todos So La idea Es La idea es Coger Los Los Cabronzotes La Pepa Entiendes Y por ahí Empezar De eso Eso que yo Mencione Que es Mi season Favorita Que era Con Blas Y todo eso Yo sé Que Blas Te trabajó Algo En el disco También Tú vas a Seguir Trabando El sonido De Blas Y tú Y tú Te crees Que yo Voy a hacer Cosas Que hice Con Blas Y voy a Llamar A otros Tengo que Llamar De la Fórmula Exacto Sí Y eso es Lo que vamos A tratar De hacer Tratar De hacer Los palos Con quienes Fueron Los palos Pero ahora Y obviamente Obviamente No Completa Tú sabes Este Que se yo Un conillito Un pedazo De coro Y nos De barro Un pompante O un update Se le da un update Pero con la misma esencia Claro Súper Súper Claro Claro Y tú No vas a hacer Varios remakes Como el de la revancha Tú puedes tirarte El remake De la revancha O el de otro trago También Este ya está Ahora Gracias a Dios Ese ya viene También por ahí Gracias a Dios Pero voy a trabajar Más en lo de En lo En lo Que me dieron ¿Me entiendes? El trago En el de Lo que pasa es que Con la del trago Fue que yo marqué Como que De ahí Seguir como que Una regla Con ese mismo perreíto ¿Tú me entiendes? Entonces pues Todo lo que viene Puede tener Una Que otra cosa De lo viejo Pero no así como Un remake Sí que va a Meterle parte Del tema Pero le vas a añadir Cosas nuevas Exactamente No es que sea Remake Es como que En una canción Que se pare Tira o algo Con eso Y como Cuesarla Y sacarle Pedacito Vamos a meterle Este aquí Este acá Sacarle más letras A ese flow Viejo Ok Ustedes tienen Ustedes tienen ya Pues para montar Una compa Un macho En 2022 Porque tú tienes Tú vienes En cascos De productor Michael está haciendo Cositas con Marvel El brazo está con ustedes Ustedes ya tienen Todo papi Tiene que repetirse Sigue obligado Tienen amigos Yo te digo Ninguno del Cori Deja de hacer música Duro Duro Ninguno 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 Nombra Papi Si estén De mano Eso no Ustedes Estos andan juntos Que es más Es más fácil Todavía Ustedes mismos Decir Mira vamos a hacer El disco Menchon Cruz Vamos por encima Y se joda Y son varos No no Y la Es cuestión De sentarnos Y sacar el número Y vamos por encima Porque ahora Tú saques el negocio Y tú sabes Que quedaría Una buena mezcla No sé si tú Piensas lo mismo Más bien Una buena mezcla En el disco Que haría cabrón Que lo hicieran Juntos Nico Cana Y Blas Chuyaco cabrón Chuyaco Iban a trabajar Ya Yo creo que No del lado Si Yo creo que Bueno Este Yo los vi Juntos Con Mike Polimano En un estudio Hace poco Se junta Quedaría Bellaco Porque Volvemos a lo mismo Están trayendo Desde donde salió El mancho El underground Con Blas Que los cogió A Mite Camino Y eso fue Otra cosa Que haría Súper duro Sería Sería interesante Ya estoy maquinando Acá Jajaja 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 Es lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y la música Que están haciendo No está trascendiendo No está haciendo No dice nada Entonces La gente la oyen Y la separan Y dicen Esa mierda Cámbiale Dame otra nueva Mejor para escucharla Jajaja Se pierde la música Porque va Va tan acelerado Que entonces Uno no No le da atención Y si Por lo menos Traen cosas Así Como proyectos Como este Que estamos hablando Pues yo entiendo Que El público De ahora Los chamaquitos Y que se yo Pueden echarle los ojos Y que se yo Y aparte de eso Nosotros Que somos los que crecimos Con eso Vamos a estar ahí Entonces Yo creo que Yo lo Se lo dije A Benny Los otros días Le dije Yo creo que este es el año Ya Cusco Ya Cusco abrió la puerta El rap Para que se meta Todo el rap Ahora que Abran la puerta El que le coja la bandera El reggaetón Alberto Que tiene un disco cabrón También Y Michael Todo el que sea De la vieja Que venga Entren por ahí Para adentro Con la bandera Y lo metan a cojón Porque papi En verdad El género Ahora mismo El género Está necesitado De música cabrona Música buena 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 Oye No es quitando Por lo menos Yo diciendo No es quitando De mérito A lo que está ahora A mí me gusta Mucha de la música De ahora Este Pienso que Es otro Que estamos acostumbrados A lo que yo Nosotros estamos acostumbrados Al bomboneo ¿Me entiendes? Entonces pues Al ver Tantos cambios De momento Como que Se confunden Pero Es normal Es parte De que el árbol Siga sacando Ramas No, no No está mal No está mal Y nos quitando Mérito Porque no No es que Que es una mierda De música Ahí Yo también tengo Dos o tres Que me gustan Que me gustan Ahora Pero Pero antes A mí me gustaba De todos los corillos A mí me gustaba Música de Joe A mí me gustaba Música de Frank A mí me gustaba No era que Tenía mis favoritos A mí me gustaba O sea Mi favorito era Playero Para ese tiempo Y Pero siempre De todos los discos De todos los discos De varios artist Me gustaban El 40 El 50% De los temas El 60% En algunos Y ahora no es así Ahora yo tengo Es el disco entero Sí Sí Mano Un cabrón Entiendo Por eso mismo Los que están Consumiendo Mayormente La música De los chamaquitos Son los chamaquitos Cuando nosotros Estamos en un chamaquito Nos consumían Los chamaquitos Entonces nosotros Al crecerle En la vida Pues Nos llevamos Arrastrados Con nosotros Y los chamaquitos Siguen creciendo Y lo que están Consumiendo Son los chamaquitos Que están Es cuestión Es cuestión De tú Hacer música De chamaquitos Y ya Entiendes A verle llegar A verle llegar Exacto Entonces Uno pierde La esencia ¿No? Y entonces La Y tú La llevas Como es Tú me entiendes Eres tú Pero eres nuevo Ya Te gana Te gana Tú vas a hacer Lo que ellos están haciendo Ganar en las dos canchas Ganar aquí Ganar en las dos canchas Ganar aquí Ganar allá Hay muchos de las viejas Que están Son ganadores En las dos canchas El mismo Michael El ganador Está vigente Chesí Chesí Chesina Nada No sabes Han seguido haciendo música Están vigentes Y tienen hambre Porque es lo más que yo digo Que se note Que está por pasión No por hacer No por hacer un par de pesitos Que se note A ustedes se le nota Que están con hambre todavía Y eso está cabrón Y es que si no Siempre tenemos hambre Pregunta Este es el gallo Y no comemos Y no comemos Para el respeto Y admirar Cabrón Porque son un poco Los mismos artistas Hasta del mismo tiempo De nosotros Que quieren activarse Y que quieren Dejarse ayudar En cuestión de evolucionar Ponerse la mente Para lo que está pasando Ahora Y todo eso Porque muchos Han quedado Trancados En la mentalidad De antes ¿Entiendes? Que a veces Tú le dices Cosas Y te ven Como que tú Estás loco Pero es que No han No han avanzado Las ideas salen Las mejores ideas salen Cuando tú te paras Y tú sabes En dónde estás parado Exacto ¿Me entiendes? De ahí tú sabes Para dónde tirar Cómo tirar ¿Me entiendes? Pero vivir en una fantasía No porque yo esto Que yo hice esto Porque yo me merecía No para mí no Ya tú lo hiciste Y eso se quedó ahí Y todo el mundo lo sabe ¿Me entiendes? Hay que seguir para adelante Hay muchos Hay muchos que sé Porque yo los veo Como que le echan la culpa A los colegas O al público Le echan la culpa De su estancamiento Pero papi Si tú empezaste con Yankee Y mira Yankee ¿Dónde estás? Tú podías estar ahí Yankee no era Yankee no era el caballote Por esos tiempos Porque yo me acuerdo Yankee no era el número uno En el underground Mejor posicionado Que Yankee Estaba Michael Limano Él estaba en Chesina Yo lo viví papi Yankee siempre estuvo En el tospaz Y en el tostén Pero Yankee No siempre fue el mejor Y ahora mira Si él está allá Cualquiera Puede estar allá No es echar culpa Simplemente trabajar Tira el puño Trabajar Trabajar Echarle ganas Todos los días Como hoy te repito Esto es como una cancha Si tú dejas de practicar No juegas No juegas Porque es que Y el coach te va ¿Cuál es cuando tú no juegas? Siéntate ahí Ponte a darle agua Muchacho O cuando O cuando O cuando entra agua Él te lesiona El crachado Te fuiste Exacto Te lesionaste Tienes que esperar Lamentablemente Es así Eso es el diario Para el que le guste Y esto es como alimentar Como Para el artista En la cancha Pues tú sabes Tira el bol Coge Pero el artista Es maquinar Escribir Puño Letras Maquineo Así que canten conmigo Escuchar Escuchar También Escuchar lo que está pasando También Para no Quedarse en el sonido En el sonido Viejo ¿Verdad? Por decirlo así Exactamente Siempre Actualizarse Mira si tú supieras Cuando éramos chamaquitos Yo dejaba correr El radio O Los CD Porque Nos intercambiábamos Los CD Entonces Michael siempre me decía Chico Cambia eso No escuches canciones Porquería Que eso te daña el cerebro Loco ¿Me entiendes? La verdad Entonces siempre Estamos en busca De De eso Por lo menos Ya Yo sé Que cuando Michael llega para casa O Yo voy para allá Michael tiene música nueva De diferentes países No te creas ¿Me entiendes? Pero nosotros siempre Somos dancers Somos Freak De eso ¿Me entiendes? Siempre Y cada vez que él Viene Puede ser que yo tenga Una que otra también Mira Mírate esto Mírate lo otro O sea Siempre estamos Actualizados Gracias a Dios En eso Porque nos gusta No es que lo tenemos De lo de asignación Es que nos gusta Entonces como nos gusta Estamos siempre al día Con esa Con 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 DJ Con 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 Eso Eso nunca Se nos ha ido Papi Nunca Desde Chamaquito Cuando Blanco Que fue el que nos llevó Los primeros tapes Con música de Jamaica Con música de Jamaica Y de Panamá Se fue a Michael Se fue a Michael La batería Si pero mira Cuando Cuando Desde esa época Estaba Este Chabarrán Naldorrán Este Más Cobra Desde esa época Para acá Nosotros nunca Nos hemos quitado De De Como decir Escuchar Estudiar Lo que ellos Están tirando Nuevo Quienes han salido Nuevo Todo eso Aquí estamos Eso está cabrón Porque Si Se Se mantienen Así como usted dice Lo que Lo que dice Es solo una cosa Lo que habló ahorita El hambre papi El hambre De querer seguirle Hacerle De querer crearle De querer Y eso está cabrón En verdad Papá Nosotros A ver si yo llego Acá a cenar Así ¿Qué hace esto de aquí? Le llevo ahí Empezamos a buscar Esto es lo nuevo Que salió Hace una semana ¿De dónde es eso? De la Pumqueta Ya el carajo Yo no sé Pero el ritmo Que tienen El sabor papi Aquí mucha gente No lo va a entender ¿Me sigue? Entonces uno Tiene que buscar Cosas Más allá De estas fronteras Porque el mundo Es ir Claro Y la música Papi Ahora mismo Lo que está pegado Por ahí No es Hasta de poco Es afro Aquí está empezando Ahora la fiebre Y es otro flow Así Como un reggaetoncito Más pausado Más romantiquito Así como Más suave Obvio Tú pones Las emisoras Ya no es danza Es danza Es danza Es reggae ¿Me entiendes? Que se está metiendo duro Están inventando Con diferentes tipos De ritmos Diferentes géneros Y están mezclándolos Y eso es bueno Porque van a Seguir creando Diferentes ramas Y diferentes cosas Y va a seguir creciendo Claro Pero mira La música esta De Brasil Esa música Está cogiendo Un ajo de cabrón Eso es como Batucada Está cogiendo Un ajo de cabrón Esa música Ahora mismo A nivel mundial Yo he estado viendo Que ha estado subiendo Y hay gente Que le sale Y hay gente que no Pues hay que tratar Y hacer de todo ¿Me entiendes? Porque si este mundo Llegó a lo de nosotros ¿Por qué nosotros No podemos salir Para allá? ¿Me entiendes lo que te digo? Hay que tratarlo No quedarse con la duda De que coño Y si yo hubiera tratado esto Pero ya cuando tiene 60, 70 años Y que Si yo hubiera tratado ¿Entiendes? No Ahí está jodido Yo Yo creo que si también Que también es el momento No solamente De Manchón Crudo Sino Este sandunguero Un sandunguero 3 Un dabull 2 ¿Entiendes? Un cojón de rima Y revivir Y Pero obviamente Con un off day Invitar artistas nuevos Hay tanto para hacer Que Como dice Magico No creo que Creo que hay género Para rato Porque es que no Si lo dejan morir Es porque quieren No hay forma Oye yo lo dije En el 90 y piquiña Por allá Ojalá el reggae No muera Si va Lo mandren de arriba Tú sabes Caballo Esto no pasa Tú estabas prediciendo Lo que iba a pasar Padrón Siempre es futuro Siempre es futuro Ya Ayer pasó Es verdad Que sí Súper 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 contento Cabrón Por la oportunidad Que nos dan Viste Sentarse con nosotros Y compartir Con nosotros Porque a veces Ustedes están ocupados Y haciendo cocina Y eso Gracias a gente Como ustedes Es que siguen Dándole cátedra A todos Los otros géneros Papá Están viendo Que estamos quedando Con todo en posca En la lucha libre Eres caballo En todo Oíste Ay ché Un cabrón No me da que siga Papá Es imparable Así que gente Como ustedes Que sigan ahí Gracias a ustedes Por apoyar Lo del país Hecho aquí En Puerto Rico Y eso siempre La gente como ustedes Vamos a estar Para siempre Con ustedes ¿Sabes? De siempre Porque eso es lo que vale Que sigan aportando A Al país Del reggae Duro Duro Información de verduras ¿No entiendes? Y súper agradecido Verdad De corazón Y para lo que necesiten Estamos aquí Full 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 Para lo que sea Mi bro Gracias Para lo que necesiten Para El invento Nos llaman Estamos Fire Estamos Fire Hace poquito Saqué Saqué un tema Ahí En el disquito De Del pana De ¿Qué se llama? ¿Tú sabes quién es? Pancho Asesino 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 Está bien cabrón Está bien cabrón Yo lo escuché Que se joda Que se joda También participa Frankie Y Tú sabes Que es de aquello Empezó antes que yo Y eso es un vivo ejemplo ¿Me entiendes? Que anda por ahí Dando cátedra Busca Los pueblos Y de la marca Y aquello Y busca Todo lo que hemos sacado Papi Que yo tengo música Puy pavado Te sacas con Polaco Con Jamaiquino Con aquel Con el otro Busca Michael Supertal YouTube Y las plataformas Para que te orientes Y sube la rabanita Busca El Siempre Está Ahí El Siempre Siempre Está Bastivo Sacando Música Es un Sencillo Pero Algo De mi De mi parte Gracias también Que Michael Yo Las veces que hemos Que yo Lo he necesitado Me ha dicho que sí Yo lo tengo En la pulpa También tengo Nada Súper accesible Yo Los veo Y me siento Con mi gente En Bahía Vamos papi Porque es lo mismo Se siente Se siente Se siente La conexión Y en lo En lo poco Mucho Que yo pueda aportarle Ustedes saben Que lo tienen Mi número personal Michael Tú me llamas Y vamos Encima Para ver si se puede Darnos Como una segunda parte Más después Para tirarle Y sentarnos de nuevo Y seguir conversando Un rato Vamos a entrenar música Claro Ya está Ya está Vamos a entrenarla Vamos a entrenar música 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 Ya esa es como la cuarta La cuarta idea La cuarta o la quinta Apúntala Porque en esta En esta próxima semana Voy a estar grabando Unos videos De música nueva Con el dúo Voy a estar grabando Una música nueva De Michael Y voy a estar grabando Música nueva Con el productor Nano De Grey Así que No sé Vienen para Nueva York Me avisan Papi Que inventamos algo Por acá Lo que pasa Es que está nevando Y hace mucho frío Y se nos usa la piel Y se nos corta los labios Tiene que ser Para verano Para verano Para allá Sí Ahora mismo está Papi Yo salí hoy Con mi esposa Pensando Que estaba bien Porque se sentía caliente En la casa Y cuando bajamos Papi Hacía un viento Y hasta los dedos Sentía que me quemaban Y me dolían De lo duro Que estaba ese frío Por eso Es que El cuento Es que se vive Súper Demasiado Extraño Allá afuera Te te queman las neuronas Con ese frío De mierda Te vuelves más viejo Que están en cana Saludos a todos Esos estadounidenses Que están Sabiendo que En Pueger Está bien bueno Y no hace frío Indio está Chacho Porque el agua caliente Me voy a tirar las llaves No papi Aquí Oye Los carros Están Porque estaba lloviendo Ayer Y sabe Que se mojan Cuando De esto Papi Se congeló esa agua Encima de los carros Y están en hielo Cabrón Tú Estás viendo eso Y un diablo Y un diablo Lo saca Cuando saque La jodienda Que no parta Un cristal Oíste O algo Eso se lo lleva Enredado Sí Sí porque Eso se pega Todo Y cuando Te puede romper El vidrio Pero tú Querías Nueva York Party Yo estoy pillado Por el juez Todavía Pero El juez Me largo De aquí Para el carajo Te gustan Los trenes Papi Mira Con los potes Cuando se mete Esa hora En esos trenes No cabe nadie Y la gente Se empuja Y todo Para meterse Cabrón No Que era Cabrón Papi Uy Yo voy Yo voy De pasada Entro al village Compro ropa Hago mi party Para eso Que está guapo Porque Ese Mira Yo antes Nunca Había visto nieve Llegué para allá Coño Que chévere Mira Le di Que la Que di Que la Vuelta al bloque Llevando Ya tú sabes Que Daba aquí Y como que Y como Que picaba Tan 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 Y yo Coño La nieve Que chévere Papi Cuando llegué Con las medias Mojadas Las botas Mojadas Toda la Me cago En la madre La nieve 30 veces Ahora le huyo Saludo a la gente De Brasil Que están en la casa Brasil Brasil Dígale Mata Mata Es del disco Yamcha Exacto El video Los controles Pues Tiki Plus Mr. Clean Y pues Con vete Ahí Están Mortificando Los oídos A las personas Y Pues Tiene el ritmo Y tenemos Un programa Independiente Para el próximo Posca Hablamos de eso Y Nano También Una cosita Que tenía Te voy a invitar También Para que te Explique algo De Un tema Ahí Que tú Habías hecho Pánico Canadá ¿Te acuerdas? Que decía Me dice Que brinquera Que criminal Pero que tú Sabías En una pared En el video Con una respuesta ¿Te acuerdas? Esa fue tu primera No Esa fue mi Segunda Esa no fue tu primera La primera No Mi tercera Canción fue esa La primera canción Fue Con DJ Estefan Oh Y con Chiclean ¿Verdad? Y con Chiclean Es verdad Es verdad Y DJ Gordi Y DJ Gordi Diablo Claro Tú sabes Tú corres De esos tres Antes de llegar A las con De Nico Y DJ Srookin Roberts Con DJ Gordi Fue la Misma semana En la misma Semana Que grabaron Con DJ Gordi Fue la Misma semana De Nico No papi Pero dile Que también Grabaste con DJ Waxx Rick Y con DJ Waxx Rick Waxx Rick Waxx Rick Waxx Rick Waxx Rick Quiero un montón De verdad Que sí Y les voy a sumar Prontito Para sentarnos De nuevo Juro que sí Mi rey Ya está Vamos por encima Gracias a ustedes Pulpa Para el próximo Poca Vamos Que la entrevista Sea con Michael Y con Octopus ¿Está bien? No quiero Para ver ¿Qué es lo que trae? Vamos a entrenar Vamos a entrenar Vamos a entrenar Vamos a hablar Con Pulpa Para Me tiran Para el preciado líquido Me tiran Mañana mismo Lo quiero Vamos a entrenar Para mi rey Vamos ¿Qué es lo que trae? Pues Vámon O Hay 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 Par